Estimados compatriotas conciudadanos, desde el local central de Lima, cercado, en presencia de nuestro coordinador general, el señor Edil Cabrera, del señor Román Oroya, en representación de los mercados, el que habla, Ciro Silva Paredes, miembro del Comando Nacional Estratégico de Apoyo a Pedro Castillo, el día de hoy debemos anunciar al país que se ha presentado la denuncia número 225-2021 ante la fiscal de la Nación, Ministerio Público, por lo siguiente. Según el contrato número 12-2021, OMPE, firmado entre el jefe de la OMPE, a través de su representante, el señor Piero Corbeto Salinas, y el señor representante de la empresa Palo Alto SAC, el señor Orlando Negrete, en el artículo 17º de este contrato, se establece muy claramente y a la letra dice, cláusula décima séptima, anticorrupción. El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica, a través de sus socios, integrante de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a la que se refiere el artículo 7º del reglamento de la ley de contrataciones ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Además, el contratista se obliga a conducirse de modo en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y o personas vinculadas a la que se refiere este artículo en el artículo 7º de la ley de contratación del Estado. El hecho es el siguiente, que esta empresa Palo Blanco está encargada de hacer el conteo de nuestros votos a nivel nacional en esta segunda vuelta electoral. Y esta empresa es parte del Grupo Grañi Montero, del Club de la Construcción, del Club de la Corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que el jefe de la OMPRE, Piero Corbetto, haya entregado, haya firmado el contrato para que nos cuenten los votos en un posible fraude electoral, fraude electrónico, que se va a llevar a cabo el 6 de junio? Es por eso que no solo ante el Ministerio Público, con la denuncia 2295, sino también a la Oficina de Denuncias Ciudadanos del Gobierno, también se ha denunciado este acto. Hoy día, 31 de mayo del 2021. Y esperamos que la Fiscalía de la Nación actúe de manera inmediata, tomando las previsiones del caso, no solamente las oficinas descentralizadas de la ODP, que es la OMPRE a nivel nacional, sino también las instalaciones de la empresa. Esta empresa, que está ubicada en la avenida Petit Tuars, número 4957, piso 3, Miraflores. Orlando Guillermo Negrete Castañeda. Un hombre que es parte, accionista, CEO, miembro del Grupo de Grañi Montero. Empresa ligada al Grupo Odebrecht. Ellos son los que van a contar los votos. Y alertamos a la opinión pública de esta grave denuncia, en la cual nos ponemos de pie, nos ponemos al frente, juntamente con las coordinadoras del Frente Social y todas las organizaciones que saldremos el día de mañana martes, a partir de las 4, en la Plaza San Martín, a marchar multitudinariamente contra este posible fraude electoral y decirle no a Keiko, no al fujimorismo. Gracias por el espacio. Hemos escuchado bien claro la denuncia realizada por un compatriota o por todos los compatriotas que acaba de dar de conocer a esta prensa. Y es por eso, todos los peruanos que nos encontramos a nivel nacional, tenemos que tener en cuenta con esta empresa. Y estas empresas corruptos siempre tienen que estar manejando y manejándole porque nosotros no vamos a permitir. Por eso los coordinadores a nivel nacional, hago un llamado. A todos los coordinadores debemos tener en cuenta que el OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, son de los peruanos. Está en el Perú, no está en Japón. Hacer por lo tanto también, en mi condición de coordinador de Lima Cercado, llamo a todos los personeros, al coordinador de los personeros, nacionalmente tener en cuenta y ver que esta situación un poco se puede agravar. Pero el Perú está atento los 35 millones de peruanos para defender este fraude. Acá me sumo a esta denuncia muy grave, gravísima, que ha hecho el señor Ciro Silva como miembro de la campaña estratégica, de la campaña nacional estratégica de Pedro Castillo. Realmente para nosotros es una indignación que estén realizando este tipo de artimañas para poder ganar las elecciones. No lo pueden hacer limpiamente, pero sí, bajo estas artimañas, quieren llegar al poder. ¿Al poder para qué? Para poderse librar de la cárcel, porque eso es lo que está haciendo Keiko Fujimori. Librarse de la cárcel si sale presidenta y traerse abajo todo el trabajo que ha hecho el fiscal Domingo Pedro. Y eso los peruanos no lo podemos permitir, no lo podemos permitir, porque se estaría convirtiendo el país en un narcoestado, porque ustedes saben que Keiko Fujimori también tiene vínculos con el narcotráfico. Muchas gracias. Y eso, a nombre de los mercados, estamos dando nuestro gran apoyo. Gracias. Estamos recibiendo una serie de denuncias en el Comando Nacional Estratégico. Y dentro de este comando se ha recibido una grave denuncia, que se estaría dando DNIs a ciudadanos venezolanos. Esto es el colmo, señores. ¿Cómo es posible que en menos de 24 horas, hoy día estamos lunes, han llegado de viaje ayer y ya se está otorgando la nacionalidad peruana para que el día 6 vayan a votar? Se van a crear mesas. Además, ya lo han dicho también en una radio nacional, que este domingo se pretende hacer la trafa, el gran engraño, el gran favore, a través de los peruanos residentes en el extranjero, que son cerca de un millón de votos que puede desequilibrar la balanza. Mañana, con una serie de organizaciones sociales, populares, gremiales, las bases de Perú Libre, a nivel nacional, no solamente en Lima, nos vamos a desplazar para rechazar este posible fraude electoral. Pero acá estamos entregando ya una primera denuncia, que se suma seguramente a otras que también habrán hecho los personeros legales. Pero es tiempo de poner alto. Mañana en Lima y en todas las plazas del Perú, a las 4 de la tarde, en todas las plazas de... Nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín, estaremos a las 4 de la tarde y ahí marcharemos contra este fraude electoral. Hay una ley de extranjería y esa ley tiene que ser respetada. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir esta tarde a coordinar con los asesores legales para poder tomar las acciones del caso y denunciar a todos aquellos ciudadanos venezolanos que no le tenemos nada en contra, pero no pueden estar faltando a las leyes peruanas. Y eso será alertado y seguramente se nos expulsará del país. Por otro lado, quiero decir lo siguiente. El día de hoy he recibido la confirmación del Ministerio Público con respecto a otro escándalo que hemos hecho la denuncia el día viernes de la semana pasada. ¿Por qué? Porque el señor Farfán habría recibido una dádiva de 100 mil dólares y el señor Carrillo, André Carrillo, 40 mil y el señor Oreja Flores, jugador de fútbol, 30 mil dólares por haber salido a un spot publicitario en aras de la democracia, entre comillas, y manchar nuestra camiseta nacional. Eso tampoco lo vamos a permitir y sabemos que el día de hoy la Fiscalía está tomando acción. Alertamos, no estamos en contra de los jugadores, estamos en contra de la transparencia, la honestidad de este proceso electoral y de la selección peruana del buen nombre de los jugadores de fútbol. Y si tienen que ser sancionados, se sancionará. Ok, les agradecemos la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias.